Los familiares de los seis jóvenes de Tlaxcala que desaparecieron el pasado 4 de abril en Oaxaca acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado para aportar datos que ayuden a su localización, además de realizarse pruebas de ADN. Tras la reunión con el subprocurador de justicia, la familia de uno de los desaparecidos explicó que su hermano era comerciante, que las autoridades todavía no tienen una línea de investigación clara sobre los hechos. Como ya se ha dicho en otras entrevistas, comerciantes, ganaderos y todo. Ahora sí, pues me vas a disculpar, amigo, pero tenemos que ir todavía a otro al lado. Se siguen las investigaciones correspondientes de este no, todavía no nada, nada al respeto, pero cualquier información nos las van a estar dando.